¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Impulsa tus recuerdos a remojo y flota porque el agua es más salada salada porque flota de mis ojos las lindas desordenadas no pienso que estoy rojo por mi vida ¡Marero! Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche ¡Vamos! ¡We goto una botella! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!